Ya está bien, ya está bien. Bueno, señoras y señores, en el siguiente bloque, en el siguiente bloque, veremos las escenas de novelas más recordadas de la televisión peruana, y luego las... ¡Qué pasa! ¡Qué linda tu mirada! Hay amor ahí, ¿eh? Me voy muy nerviosa. ¡Qué pasa! Ella está pasando la gallina porque no tiene el huevo. ¿Quedó mudo? Ah, no, no. El año del gallo. Ah, es el año del gallo. Hay que pasarnos el gallo, pues. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! En la siguiente nota, les vamos a hacer recordar las escenas más épicas y ridículas de las teleyoronas. ¡Cuidado! Comencemos con la más épica de todas, la pelea entre la malvada Soraya y la maldita Lisiada. ¡Devuélveme a mi nandito, maldita Lisiada! ¡Que no se te ocurriera poner los ojos en él! ¡Y lo pusiste! ¡Es cuica mamuda! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida, infálida del demonio! ¡No! ¡Déjame su vida! ¡No se me ocurran de ti! ¡Qué matas con el crimenis! ¡Quítate, vieja porra! ¡Te la voy a matar! ¡Por favor! ¡Te la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, monstruo! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú vencándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es fuerte! ¡Suélcame! ¡No es fácil! ¡Maldito! ¡No es fácil! Lo más curioso de esta escena es que mientras Soraya se maquillaba a Nandito, a la nana y a la maldita aliciada, nadie los ayudaba. ¡Ja, ja! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Ahora veamos esta escena de La Rosa de Guadalupe, que muestra la manera más estúpida de la vida. Sin comentarios. Otra escena de muerte que me pareció muy subreal fue la caída de esta mujer de un edificio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los peores efectos. Cámara lenta. Ella cae y muere regia. Creo que Soraya en Mariala del Barrio tuvo los momentos más ridículos. En esta otra escena veremos la muerte de Soraya y la actuación más fingida que he visto en mi vida. Porque está en una escena de odio y de resentimiento. Que nada me importa. Y será directo al corazón. Te encerrarán en una cárcel. Voy a perder a mi marido. ¡Sufortuna! ¡Hoy acabo de saber la verdad de mi origen! ¡Y no me importa la cárcel y la muerte! ¡Nada! ¡Nada! ¡Cuéntame! ¡Déjame, muchachito! ¡Que me guarden! ¡Que me guarden! En este otro video vamos a ver un extracto de las cachetadas más bravas de las teleyuronas. ¡Ya no mientas! ¡A ti te quería ver! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya párale, Margalena! ¡Párale! ¡Qué feliz! Eres una cualquiera. ¡Qué rico se golpean! A ver, Galdós, te reto. Hagamos una escena así, donde yo te cachetee. Será actuación nomás. ¡Más venganza! Como les dije al inicio, que también les mostraría ridiculeces, ¡gánense con el atropello más falso de la historia! ¡Ya regresó tu esposa viva! ¡Y a mí me echaste la culpa cuando se perdió el niño y te fuiste ese viaje! ¡Y yo ya estoy caminando! ¡Sufortuna mujer! 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 En esta escena de la novela Mi Gorta Bella, la protagonista tiene la caída más estúpida de todas. ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Valentina, ¿qué pasó? ¡Ore! ¡Ore, este es el cuidado que estás compareciente! ¡No me importa! ¡Alguien tiene que ayudarla! ¡Valentina! ¡Por favor, dime que estás bien! ¡Ojalá se termine de ir para el infierno de una vez! ¡Valentina, reacciona! ¡Primas, reacciona! ¡Déjame! ¡Déjame, por favor! ¡Dios! ¡Ale sangre de mis ojos! La novela Rubí no se salva de las ridiculeces, con esta escena de muerte súper falsa. Si se fijan, mientras Rubí y su enemiga peleaban, por abajo pasaba una señora saludando. ¡Buah, buah, buah! ¡A lo PPK! El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame! En esta novela, las peleas son al mismísimo estilo de Bruce Lee. ¡Guau! ¡Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera! ¡Ah! 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 ¡Muérdate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ésame! Pero, señorito, no todo es golpes y cachetadas en las tele lloronas. A continuación, les mostraremos las escenas de besos más intensas. ¡Tú no eres el ombligo del mundo! ¿No te das cuenta? Aparte, hay chavas mucho más lindas y menos frívolas y huecas como tú. Pero no me vas a hablar así, ¿eh? ¡Pero ya cállate! ¡Me voy hablando! ¡Cállate! ¡Suéltame! 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 A poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame de la soledad! ¡Suéltame! ¡Ya sabía qué atenerse! ¡Lárguese! ¿O creo que creí que pueden ir a otra? ¡Abre mi propia casa! Nunca podría hacerle daño. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me mira y me desnuda? ¿Y si yo soy su mujer? ¿Por qué no hace? No sé. Si no lo sabe, respete a mi estúpido. Pero por el brillo de sus ojos, y por el temblor de su cuerpo, yo creo que necesites esto. Oigan, no, 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 no. Todo bien ya, pero... La escena esa de la pata que se manda una patada voladora, triste, salto, mortal y le... Pero, ¿qué fuman los mexicanos antes de hacernos sus novelas? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Claro! ¡Toma, chau! ¡Aza, aza! ¡Hala, miércoles! Bueno, y ahí se manda la triple voladora, que es esa. No, eso es de los Power Rangers. ¡Mira vos! ¡Qué rico! Ahí está, los Power Rangers. ¡Seis nueve! Bueno. Señoras y señores. ¡Oh! Claqueta, por favor. Escena uno, claqueta para la cámara. Primero quiero ver el video. A ver, primera escena. ¿Cuál escena vamos a hacer? No se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! Igualita, Milena. ¡Qué mamosa! ¡Me viste! ¡No! ¡Te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Es eso antes de tanta operación! ¡No se me ocurra que... Angelito, señor director, usted puede hacer esos tiros de cámaras, esos zoom-in... O como peruanos nomás lo hacemos. ¿A la mexicana o a la peruana? Nada, si quieren lo hacemos como... Como las novelas de polar. Como... ¡Oh! ¡Esa es la escena! ¡Esa es la escena! Por favor, claqueta a cámaras, claqueta, por favor. Señor director, por favor, silencio en la sala. ¡Claqueta! Ahí está, claqueta. ¡Claqueta! ¡Por donde adentro, por donde adentro! ¡Luces! ¡Por acá! ¡Cámara! ¡Cuac! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Claqueta! ¡Claqueta! Ahí va. A ver. A ver, a ver. ¡A ver, a ver! Un ratito el... No, Richie, tu micro, tu micro. Dale tu micro. A ver, espérate. ¡Sá Claudia Serpa! ¡Así camina Claudia Serpa siempre! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Y a ver... Pero vos que caminas así. Pero tienen que voltearse, pues. Tienen que estar al lado del novio. Tienen que estar con la tita. Acá. Tengo que estar con la tita. Acá, pues hoy. ¡Llega la tita! ¡Hasta al lado del novio! ¡Liña! ¡Ladito! Por eso que nunca gana nada esto. ¡Qué malo! ¡Allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Allá! 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 ¡Jançando! ¡Se van a morir! ¡Várala! ¡They has quitado! ¡Várala! ¡Me hallaré tantito! ¡Te va a De last helps! ¡ jeszcze! ¡Arrumpa! T ench agarré tanto. ¡Francita! ¡A ver... ¡Várala! ¡A ver... ¡No he höjané tantito! ¡Por qué el antito es mío! ¡Várala! 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 Ya no juego, ya no juego, ya no juego. Ya no juego, ya no juego. Igualito. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura colombia. Te ayudo, te ayudo, ayude a la sobota. Ahora te imaginas cómo terminó el vincierra y Grace. Siguiente será, por favor, el mix de cachetadas. El mix de cachetadas, por favor. O del beso, el beso, el beso. Plaqueta, por favor, plaqueta. Mucho más lindas y menos frívolas y huecas como tú. Plaqueta, no me vas a hablar así, ¿eh? Plaqueta lo va a hacer. Suéltame, suéltame. Me toca a Joana, que no a Joana. Lo va a hacer Milena con Caldón. Plaqueta, no, yo no puedo. ¿Qué sí puede? La fiesta con Joana. No, pero la bata está soltero, mira. Ah, Chicho. No, Milenita. Milenita, le tengo un hambre. ¿Qué? Yo también tengo un hambre. No, no podemos, Milenita. Silencio en la sala, por favor. Silencio, por favor. No, 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 espere. Yo al lado. Plaqueta, por favor. Plaqueta. Me van a votar. Ya. Silencio. Ya. Oye, Marilu. Me ha dolido. Oye, ya, por favor. Aquí los dos, acá la cara. A ver, pero no la vi bien, pues. Yo tampoco. ¿Cómo era? No, pónganla de nuevo. Un beso. El video, por favor. Un beso. Guanc. Te he dicho que no te me vuelvas a acercar. Pero tranquilo. No quiero que te me vuelvas a acercar. Otra vez, eso. Ay, ¿qué sacó? Me da un micraso. No. Ya le sacó la carilla. Bueno, un beso, un beso, un beso en la... Es que va a venir el pato y me va a... No te me vuelvas a acercar. No quiero que te me vuelvas a acercar. ¡Míralo, míralo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!